Música 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 Eh parce, yo estaba cubriendo la puerta Música Esteban, cubra ahí Esteban Que, que, que VELE DA SAENTRADITA Player leader No, vengazie 맞아 No, no me van a echar porque ya estamos parejos No, pero si sucede con esa arma entonces venga si pongas otra arma No, y pa que ven, no vamos otros pollos ka No, muchos pollos, parce, ustedes Me curo más de gas Son curallas, yo curo acá ¿Cuáles son los pollos? ¡Uy, no mueres! ¡Bien! ¿Quién fue el que me mató? ¡Casa puta! ¡Uy, quieto! ¡Bien! ¡Ya, men! ¿Para dónde iba? ¡Ah! ¡Arriba, arriba! ¡Bien! ¡Ay, carajo! ¡Te dije! ¡Dita, se da, pollo! ¡Ya, ya! ¡Ya lo tenemos hecho! ¡Ya, mira, te mataron! ¡Ah! ¡No, una! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Eh! ¡La otra, compa! ¡La otra, es! ¡Excelente! ¡En mente! ¡Dije, cubrí ahí! ¡Y te vas por allá! ¿Será que si los manejos van a trepar por ahí? ¿Para alguna sensación? ¡No, pero eso! ¡Uy, sueno! ¡Es que se apretaba muy bien la... ¡Esto no echaron a mí! ¡Claro, ángel! ¡Te doyé la cabeza! ¡Esto no echaron a mí! ¡No echaron a mí! ¡Van a mí! ¡Esto no echaron a mí! ¡Que les escucharon! ¡No echaron a mí! ¡Esto no echaron a mí! Bien, bien Está ahí, está ahí, pendiente Nooo Bien, compa, bien, bien Haciendo esto con los otros ganándola Vamos, vamos, vamos No, ese cazaputa tiene hueona Ese cazaputa Joder Que derraco, voy por ti Si, desgraciado Joder Que no se asoma Joder, que lo mato No, pues ayudeme que estoy solo Ven, techo Hasta luego Mierda, pero es que me voy a cubrir en esa puta escala, papi Mierda, pero es que me voy a cubrir en esa puta escala, papi Piso lo acá en techo, que me ayudas Bueno, pilas, pues es que yo estaba matando a todos los que estaban Que ese ya menor, ya subo, que ese ya No, no, que ese ya, que ese ya Ey, ey, te queda Se sube uno Oh, sube, sube, sube Ya, ya tenemos techo No Trista, resista No, que pendejada Pues ángel, mate mijo Pues ángel, mate mijo Por la otra escala, cuidado Que curo yo No Disfrense Que nada más somos tres Eh, así era ahorita Si bien, ustedes cinco y nosotros cuatro Y ustedes subidos ahí Aquí nos bajaba Nosotros ya hemos tres, más poquitos todavía Es peor No, parece que esa puta tiene huevo No, malo Bájala Si, en serio que sí Y se mueve, es quieto Y no es de ley, de ley, marica, está ahí quieto Es que nosotros te, acá tenemos techo Relajado Vea Mata de un true gran mal, pare No, pito, como va a hacer eso, parce Ah, pito, no Tengo techo, tengo techo Yo estaba, iba a matar a ese A ese casaputa Estoy subiendo, estoy subiendo No, pito, ya no, pito, ya no, pito No, pito, ya no, pito, no lo va a tocar Suban, 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 suban Suba, pito, suba, pito, pito, rápido, pito, rápido Pito, rápido, pito, rápido Pa que me sapea Pa que me sapea No, 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 no Se cubren, la techo como, como, como la sapea Bien, Esteban Cubra acá, vea, acá, vea, ahí Nos va a tocar esa... Ahí, ahí, ahí Tú vas a pué Ya, Esteban, vaya Por la gracia Marica va a chupar bala Oh, no, Marica está en campero Pero... No, baila ya, no, sin en techo, ya Ay, 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 ay Esteban, por la gracia, está subiendo pistos, rápido Joder, rápido, ahí, mátalo ¿Quién te? Ahí está Dejue de puta, me murió Por la otra vez, suba, suba Suba, 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 suba Suba, 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 suba Mátenlo, mátenlo Mátenlo, mátenlo ¡Curame! ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Ay, maldita sea! ¡Me voy a matar! ¡Súa! 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 ¡Súa a casa! ¿Qué es? ¡Allá arriba! ¡No! ¡Lo van a subir! Tenemos techo. Ya tenemos techo. ¡Ya vengo! ¡Dale piso! ¡Cura piso! pisto 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 cuidado cuidado si menor ah que mejor el score si ya se men ah estos es mas dictado eso Piso, este que hizo ahí, por dios, este que hizo Se lo escucho No tengo balas ya Le tiro, ok Ah, Piso, no, Ana, eso Subirles, vamos a subirles Que no los dejaba salir de ahí No vieron Arriba, arriba, arriba Suban, suban, suban No Es rápido de joder Suban, suban No, 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 suban, suban Ay, porque no me cubrió, pero Ey, ey, las gradas, las gradas acá, las gradas están subiendo Mátalo, mátalo ¿Qué? Oh, ya que Te cubro, yo te cubro No murió Quédate allá, quédate allá, ya subo Subiendo por la base de nosotros Estás subiendo por la base de nosotros No, joda No, es que ya desde que ellos Suban, suban, suban Suban, suban ¿Sabes qué? Eso era para colocarlo a 30 minutos Suban, suban ¿Por qué sacaron a Héctor? ¿A qué chino están lagueros? Suban, mátalo y suban No lo mato Se mantiene muy malo Uy, no ¿Por qué sacaron a Héctor? Está no vale las gradas Bien, bien, suban, suban Que arriba del techo no hay nadie ¿Cómo que no hay nadie? Ya, pues ya se acabó el tiempo ¿Tiene el techo, tiene el techo? ¡Oye, suban! Hola ¿Tiene que ver a Héctor? ¿Sabes que ya acabó el tiempo? ¡Oye, sí! Bien, sí, ganó Compá, compá, sinceramente, ponlo Ya, ya ganó el que ganó Pero, pues, lo atreve